Hoy nada más comenzar, Velociblu me enseñó un truco bastante divertido que puedes hacer con las pociones que hay Y el truco era hacer que los dinos vayan un 250% mucho más rápido Y el Rockdrake es increíble ¡Wuaaa! Ahora literalmente vuela esto, mira, puedo volar El Rockdrake ya dejó de planear, ahora vuelo Ya vuelo, ¿no? Sí amigos, ahora mismo el Rockdrake es increíble con esta poción de 250% de velocidad Y muchas gracias a Velociblu y a Manu por ayudarnos a descubrir esto Al día siguiente toda la tribu se reunió Porque era el momento de reunir solo los artefactos para poder hacer el boss en alfa Lo bueno que al ser tanto es que esto iba a ser bastante sencillo Fuimos primeramente a por el artefacto que estaba cerca de casa Que es bastante sencillo y más cuando éramos tantísimas personas yendo por un artefacto ¡Bravo! ¡Bravo equipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primero artefacto! ¡Ul, l, l, em! ¡Sáquenlo de vino por favor! ¡Potente! ¡Yo le disparo, yo le disparo! ¡Twee, twee, 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 twee! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, tú! Alguien está pegando, viene Yo le digo el boss final, loco ¡Que te agarró! ¡Te agarró a Jason! Bueno, primer muerto ¿Es el boss final este, loco? No puede ser No sé que ha dado nada ¡Es el boss final, amigo! Oh, ok Venid ahora aquí Vais a ver el drop más random de esta cueva El misterio misterioso de la cueva misteriosa ¡Bueno, se viene un sortejo, pa! A ver, ¿sabías que en esta cueva puedes encontrar... ¡Uy, la loco! ¡Miren esto! ¡No lo pillé, no lo pillé! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Que no somos como Jason, tranquilo, Chile ¡Uy! Bueno, ni tan mal, ¿no? ¡Mira, mira, increíble! Pero escúchame, esto está lleno de obsidiana ¡Hala, ya me sabías que aquí puedes farmear obsidiana! ¿Ves? Gracias, gracias ¡Vámonos! Fuimos a por el siguiente artefacto que este era un poco más peligroso porque estaba en una zona acuática Y varias personas tenían duda de cómo hacer esto Pero obviamente fuimos nuevamente sin miedo al éxito Nos metimos en esta cueva medio acuática y nos dirigimos todos juntos a la zona del artefacto Aunque había un poco de temor a morirse ahogados Ya que algunos no llevaban pecera de oxígeno E incluso algunos iban nadando sin ningún dinosaurio Y esta zona estaba muy apretada Lo que empezó a cobiar a todo el mundo y hubo una baja, lamentablemente ¡Entro para adentro! Se está apretadito, ¿eh, gente? ¡Tengan cuidado! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡¿Por qué no cabemos?! Sí, sí, métete, métete ¡No, no! ¡No, que el oxígeno! ¡Aligere! ¡Aligere, aligere! ¡Aligere, aligere! ¡Aligere, aligere! ¡Eh, eh! Cuidado que hay medusas, eh Lo desmontan Cuidado, va adelante, va adelante ¡Me estoy ahogando! ¡Me atrocedan! ¡Me estoy ahogando, dice! ¡Valguien a hacer más! ¡No cabe, no cabe! ¡Guardenlo! ¡Guarden Dino! ¡Se me craseó en el agua! ¡Estoy pasando nadando normalmente yo! ¡No! ¡El Manu! ¡Manu, te matan! ¡Ja, ja, ja! ¡Me craseó en el agua, tío! ¡Alguien que salió, gente! ¡Sáquenlo, Rockdrake! ¡Queda un poco, queda poco! Lo de que tengan pechera ¡Sigan avanzando! ¡Gente, que no queda nada, no queda nada! ¡Solo es aquí! ¡Solo es esto! ¡Pasen esto! ¡Valky se quedó a la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente, muy bien, muy bien, gente! ¡Muy bien, va genial! ¡Solo se ahogó Valky! ¡Normal! ¡Si es que no dejabais pasar! ¡Oh, ahí aparecía una concentración! ¡Había un tapón ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo esto desesperado por salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La gente es súper desesperada! ¡Y buscando sitio para salir, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos el Dream Team, gente! ¡Vale! ¡Esta vez! ¡Valky, agarre el artefacto otra vez! ¡Yuhu! ¡Venemos! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Qué buen equipo! ¡Buena, buena, buena! ¡Solo ha costado una vida! ¡No ha costado la vida de nadie! ¡Somos pros! ¡Ahora queda la de la zona! ¡Quedará fácil! ¡Vámonos! Salimos de la cueva rápidamente y nos pusimos en marcha a la cueva más difícil que hay en Aberration. Más que todo porque hay mucha radiación y es bastante peligrosa estar ahí. Así que Sonex se montó en mi rock direct. Le voy acariciando la espalda. ¡Mmm, bien! Y fuimos directamente a esta cueva, aunque por poco casi mató a Sonex intentando agarrar un drop. Avísame, ¿eh? Porque creo que te hace daño. Sí, sí, sí. Estoy haciendo, pero poquito, poquito. ¡No! ¡No! ¡No poquito! ¡No poquito! ¡No tengo esta mina! Entramos todos juntos en Invisible para evitar llamar la atención de los dinos. Yo le voy igual de burro al dragón de rock. ¿Tú qué más sabes? Yo también. Yo le voy igual de burro. El hit te explica. ¿Qué? ¿Quién le pasa a este dragón de rock, hermano? ¿Ves? Es que lo decimos todo el rato. Horrible. El dragón de rock era mejor. Matías, ¿eh? Matías. Matías. Porque tienes... Matías. Te has quedado sin hacer pelín. Me caí. Me caí de cabeza. Es lo mejor. Finalmente, todos conseguimos encontrar la zona del artefacto. La verdad es que, como dije, hacer esto con tantas personas fue bastante sencillo y bastante divertido. ¡Vale, Pinocho! ¡Pinocho! 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 ¡Está en buenas manos, Pinocho! ¡Garré el drop! ¡Vamos! ¡Tenemos el drop! ¡Vamos! 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 ¡Todos los artefactos! ¡Vámonos! 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 ¡Estoy agobiando! ¡Estoy agobiando! Lo peor de todo es que entiendo a la Valkymen, el sufrimiento, loco. Es que es horrible. Yo por eso no quise venir con ese bicho, la verdad. Bro, es que te lo juro. O sea, es increíble. O sea, es preferible venirte con arañita. Hay que dar clases de manejo de Rock Grey, creo yo. Creo que si hacemos clases, nos hacemos millonarios aquí. Es que la gente cree que es por no saber usarlo, ¿sabes? VelociBlue, es ver a un tipo que tiene no sé cuántas mil horas. ¿Eh, ya se han visto? El que no se usa el Rock Grey, ¿quién llegó primero? El que no se usa el Rock Grey. Con una arañita, Jopa. Con una arañita, gente. O sea, a ver, gente, me quiero cambiar de bando a ver qué tan bien se siente. Vale. Bro, el Rodrik es mejor. Me encanta cuando quiero escapar rápido y no morir y justamente mi Dino decide quedarse pegado en el suelo. Y que me maten 20 Reapers, loco, me encanta. Volvimos a la base a colocar los artefactos y a festejar. Lo habíamos conseguido y esto le pasó a Nisis. Matías, Matías, ¿qué haces con el 54, loco? ¿Qué? No, Matías. Matías. Mira, el que rompa el siguiente cimiento le explotamos la base. ¿Qué les parece? Gracias, gracias. Reunión, reunión. Oye, me haces un podcast. Un podcast. GGs, boys. GGs. Conseguimos los artefactos. Guau, 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 guau. Eh, eh. Yo me voy a liar, eh. ¿Qué pasó? Al final la tienen que liar igualmente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El roto de los baños. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. ¿Ves? Que lo pongo en medio y lo explotan. ¿Para qué arreglar nada? Si lo van a romper. ¿Ves? 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 Por seguridad lo tengo que dejar ahí. Pues, gente, somos buenísimos consiguiendo ese 4... Ese 4... Artefacto. No, 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 no. What the fuck, man. ¡Hostia! Bueno, amigos. Una vez ya teníamos todos los artefactos, era momento de centrarnos en hacer el boss en alfa. Al día siguiente reunimos a toda la tribu y nos dirigimos todos juntos a la zona del boss final. Y honestamente, todo el mundo estaba súper preparado para poder hacer este boss de una manera bastante sencilla. Ya que como tribu estábamos bastante fuertes. Pero siempre estaban las bromas antes de entrar al boss. Estamos perdiendo, ya soy bulo. ¿Se va perdiendo bulo? El guión, por favor. El zeppelin reventado de Matías. Calmados, 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 eh. Me alejo. Ahora sí, estás tú solo ahí viéndolo, eh. Acércate, Dark. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué tengo? ¿Quién fue Matías, no? Todos rodén al kit. Apúntenla, apúntenla para acá. George, abre la boca. Yo fui el que destruyó el zeppelin de Matías. ¡No le digan nada! ¡No! 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 El maldito zeppelin ese tipo, eh. Jason, Jason. Pelea puños, desnudos, desnudos. Pelea puños dormidos. A ver, Matías Planetas, ¿qué vas a hacer? Dale, dale. Desnúdense, péguense, desnúdense, péguense. Vamos, vamos. ¡Uy, uy! Se calentaron. Sí, güey. Dale, dale. 3, 2, 1, go, 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 go. Uy, uy, le pegan. Peja a George. Vení para acá, vení para acá. Guilombo, guilombo. Guilombo. Epri, las apuestas, güey, ¿no? Apuestas por Jason. Voy por Jason. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¿Por qué el Chaparro, cabrón? Siempre el Chaparro la tiene que pagar. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cáguenle! 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 ¡Cáguenle con sueño! ¡Cáguenle con sueño! ¡Cáguenle con sueño! Vale, amigos, una vez terminamos con todas las bromas, era momento de ponerse serios y enfrentarnos al voz final. Toda la tribu estaba completamente lista y era momento de iniciar esta gran batalla. Puedo retener la ascensión un poco más Pero deberán derrobarles el elemento Si lo hago yo posiblemente intenten Lleva la hora gente Lleva la hora Let's go Twiggy Vale amigos preparados No mueran por favor No mueran No mueran No mueran Let's go Vamos equipo vamos loco Solo te desmontan el rayo del tentáculo Te vas a dar cuenta Gente peguen tiros al medio Tiros al medio Tiros al medio Vamos 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 Cuidado con la Bien 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 otra vez A por tentáculos Peguen al medio Con escopeta vale gente Escopeta escopeta Bien 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 Voy a salir enamorado De nuevo de nuevo Cuidado Rockwell muere desgraciado Los tentáculos electrocutan ahora Vale atentos Tentáculos con escopetazos Y ya está Falta uno Falta uno Ahora ahora medio Venga peguen Venga peguen 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 Mamando el rojo Buenísimo Buenísimo Vale bien 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 Peguen peguen No es por restregar nada Pero tengo más pechos que Rockwell Tú tienes puesto que cualquiera Lizzy Medio 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 Bien Me salió una reaper Me salió una reaper No 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 mames Chaval Casi Ulla chaval Casi me muero eh Oh my god ¿Por qué? Porque me bajé Y me dio el El bicho del tentáculo Diablo Me va con la bola gente Al medio Al medio Al centro Al medio Al medio Al medio No faltan dos tentáculos Faltan dos tentáculos ¿Cuántos quedan güey? Los tentáculos Ahora 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 Confiamos Ahora 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 sí Dale 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 Eso es A por tentáculos Easy eh Gente vamos gente Por la derecha Por la derecha Nisis 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 Nisi Nisi El Nisi boy Está contado ahora mismo Cuidado gente Cuidado gente Es peligrosísimo Pégale en medio 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 Mira el pal fucking dark Con un motion Lo got the fuck No sé qué haces Easy 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 boss Easy boss Vale última fase Mini Winnie Cuidado Mini Winnie Tranquilo Tranquilo ¿Dónde estás? Estoy bien Estoy bien Mini Winnie tanqueando las bolas Loco Ok Muerda 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 Hay una más Eh George murió No What ¿Qué pasó? ¿Qué murió? Wow Vale falta un tentáculo Que lo rompen Y vamos todos aquí A reventar esto Vale Ahí está Ahora Viene el último Ahora 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 Gente Ahora Pero bájame wey Ahora Vale Yeeees Easy 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 Súbale la dificultad A Rockwell Uy yo Miren esto ¿Cómo que dio algo? Que dio Ah sí es cierto A ver ¿Dio? 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 ¿Déjen ver? ¿Déjen ver? Rockwell ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No hay elemento Copa No, no Yo no pillo nada Yo no pillo nada Yo, yo, yo Eres el elemento No, no, no Yo no pillo nada Que no pillo nada Que no pillo nada No, no No, no Fue Rafita se divierte Fue Rafita se divierte Fue Rafita se divierte ¿En serio agarraste el elemento? Fue Jopa No, no, no Fue Jopa Clarísimo No, no, no La tribu estaba muy confundida Porque creyeron que yo había robado todo el elemento Y no fue así Porque cuando entré al inventario De la recompensa del boss Solo estaba la cabeza Yo pensaba que también la habían robado ellos Pero aún así quedamos todos un poco descontentos Y la tribu me dijo que tenía un día para devolver todo el elemento Y yo realmente no lo tenía Así que simplemente tuve que esperar al día siguiente Y todo esto fue lo que pasó Hola, opiña, ¿qué tal? Ey, ey, hola, hola ¿Por qué esa agresividad, George? Ey, George, tranquilo, por favor Tranquilo, hombre Ey, ey, yo ¿Es mi cumpleaños que están todos aquí? Vamos a ver ¿Por qué te llevas todo el elemento? Man, ya no me lleva nada Te lo ha robado, te lo ha robado todo Yo lo vi, yo vi cuando se robó el elemento Es momento de que agarres dignidad y no los entregues Que yo no he sido Es el esfuerzo de la tribu, no me lo voy a gastar yo solo Pero que te hemos visto Te ha robado el esfuerzo de la tribu No, 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 el esfuerzo no me lo robaría nunca Es nuestro, es nuestro trabajo, gente, por favor, en serio Yo no he hecho esto Ha sido este Mario Bros, el Mario de Disney Opa, vas a morir No, 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 yo, yo, yo Todos te vimos, ¿cuál es tu excusa? Todos te vimos Mira, de aquí no vas a salir A no ser que entregues el elemento Tenemos explosivos, tenemos todo En este momento la situación estaba muy complicada Y no sabía exactamente qué hacer Pero de repente apareció mi segurata de confianza Confiesa Ah, bueno ¿Y este? ¿Y este? Este es mi segurata Se meten conmigo, se meten con él ¿Por qué? ¿Por qué me apuntan? ¡Oh, no! ¿A dónde vas? Copa, si no entregas el elemento Te va a pasar lo mismo que al alien Te va a pasar lo mismo ¿Has visto que vamos en serio, no? Míralo Solamente aguantó una escopeta Igual y hay que meterle más presupuesto, ¿no? Ah, está cambiando de piel Copa, ¿cómo has podido caer tan bajo? No, no Todos fuimos contra el boss Éramos una familia grande Te hemos regalado tantas cosas Y aún no puedo creer que hayas sido capaz de hacernos esto Jamás haría algo así a nuestra tribu, gente Deja más Bueno, fue Jason seguramente Jason, Jason tiene que ser, 100% Yo no Oye, ¿y Jason dónde está? No, hablando ¿Tienes un secuazzo acaso, Copa? ¿Dónde está Jason? Ey, Jason, ¿has visto? ¿Has visto lo que están diciendo de mí? Sí, estuve escuchando Que iban detrás de ti, según yo Pero... ¿Qué pasó? Están diciendo que se están inculpando por algo, Copa Dicen que fui yo el que robó el elemento Pero no fue así, ¿verdad? O sea, tú me crees, ¿no? Yo no miré que tú lo robaras, siéndote sincero, ¿eh? Para evitar que sigan diciéndonos Porque seguramente te van a acusar a ti tarde o temprano Sí Lo mejor será que le destruyamos las bases Ves a colocar todos los explosivos Y nos encontramos en mi base, ¿vale? Ok, ok ¿De acuerdo? Sí, me parece perfecto, ¿eh? ¡Opa! ¡Ey, Jason! ¿Qué está pasando aquí, gente? Jason, ponte aquí en medio ¿Qué onda, qué onda, qué onda? A ver, déjeme espacio Déjenme hablar un momento con Copa, por favor Por favor Eh, Copa, ¿qué está pasando? Oye ¿Ves lo que está pasando? Creen que has sido tú el que roba el elemento desgraciado ¡Devuélvelo! No, 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 no ¿Cómo creemos que los dos? Sí, sí, sí A ver, calma, 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 calma Copa, Copa, Copa Ya está todo listo, ¿eh? Lo que me dijiste ya está todo listo ¿Cómo listo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando quieras Adelante, Jason, adelante, adelante Todo listo Muy bien Pues bueno, gente ¡Vegeta! ¡No, no, no! ¡En casa, güey! ¡No! ¿Qué hacer? Jason, ¿qué hacen, desgraciados? ¡En casa, cabrón! ¿Cómo se deben hacer eso? ¡Eh, me dormí, güey! O sea, en casa y yo también Jason, ¿qué has hecho, qué has hecho, man? ¿Qué has hecho, güey? Pero no, no A mí me dijo Copa que lo hiciera No, no, me desnudo, me desnudo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, me quito mi armadura Me quito mi armadura Me la rompen, me la rompen Duérmanos, duérmanos Si hay que amarrarlos en una silla Que no escuchen Amárrenlos Jason, ¿qué has hecho, loco? Amárrenle cosas, póngale cosas Tú me dijiste que... Espera, que no veo nada... Bueno, bueno, esto es profesional, ¿eh? ¡Hala, nos pusieron los... Por supuesto Por supuesto Este es gente profesional No venimos en son de paz, ¿no? ¡Hola! Cálmense, chicos, cálmense ¡Au, me pierda! ¡Ick, lo matas! ¿Qué estabas hablando de que hiciste lo que es Copa? Copa, tú eres el siguiente, ¿eh? Cierra la boca Vale, vale, vale Yo me callo, tranquilo Habla, Jason, ¿qué hiciste? Déjeme a mí ¿Por qué explotaron todas las bases? ¿De qué plan estabas hablando Y por qué Copa quiso explotar todas las bases? Me sorprende que me preguntes La verdad, Matías Porque no sé qué está pasando Yo salí de donde estaba el boss No había nadie Estaba yo solo De repente me interceptas Tú me interceptas a Copa Me interceptas a Mini Winnie Y me dicen que le coloque explosivos a todos ¿Cómo que? ¿No te hagas culo? ¡Mini Winnie, de gracia! Ya hay más cómplices Veníamos por dos solamente ¿No? Está cruzando precisamente, ¿eh? ¿Y Winnie, tú? ¡Mini Winnie, desgraciada! Lo sabía Primero robáis el elemento Después explotáis nuestras casas Y ahora me intentáis inculpar a mí Vosotros queréis morir, ¿no? No, 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 no Porque tú te has puesto con una escopeta No, no, no Yo quiero que me expliques, Jason Cómo has sido capaz de hacer esto De ti menos, Copa Porque te hemos ayudado mucho Te hemos dado muchos dinosaurios Y tú lo sabes Que se ha acudido a nosotros En momentos Que de verdad estabas jodido Y nos acabas de explotar Todas las bases Junto con Jason ¿Esto qué es? No, 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 no Jason, explícate Yo no he explotado ninguna base, ¿ok? ¡Vamos a la gente! ¡Venga, habla! Estoy esperando ¡Cállense! No me va a temblar el pulso No me va a temblar el pulso En silencio todos Jason, explícate eso Cómo que estuve yo Mini y Copa Que te interceptamos Porque yo solo recuerdo Perfectamente Que cuando Copa huyó Fuimos directo acá Exacto Jason, explícate ahora mismo Dijo también que estaba débil, ¿eh? Sí, me sorprende Que me pregunten eso Porque justamente Yo no vi a nadie Saliendo del boss Y de repente Se durmió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demasiada Demasiada Esta es la mía Mierda, me quedé sin espacio en el disco No Jason, vaya pa' vente No, me lo creo Che, ¿qué pasó acá? Che, que estaba en el baño Y una explosión Voló todo Y casi me mata Decí que estaba en el baño Me salvé ¿Qué hacen todos acá? Hay otra prueba Muy bien ¿Cómo se terminan explotando? ¿Cómo? Jason, ¿qué has hecho? Muy mal Me salvé cagando literal Como expliqué, Matías Es que Copa directamente me intersexo Intersectó Y dijo Intersexo Intersexo Y se fue Cuidado Es nervioso, gente Cuidado 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 Se estaba pintando Intersexo Cuidado Eh, gente No hay quien le crea Mátenlo ya, yo creo No Mira, mira Le voy a decir una cosa Por favor Con esos argumentos Por favor ¡Hala, hala! Cuidado, cuidado ¡Hala! ¡Oh, je, mi mace! ¡Yo! Ey, ey, calma Calma, calma Por favor Eso es lo que le va a pasar A vuestra Barbie Gente, orden ¿Quiénes más orden, Jason? Ahí hay más orden Oh, my god Gente, nos vamos a morir todos aquí ¡Chiston, di la verdad! ¡Chiston, di la verdad! ¡Uy! ¡No paro! ¡La última base! ¡Destruyendo base! ¡Mi base! ¡No me dijiste que hiciera esto, loco! ¡Hala, guad! Cuidado con matarlo, por favor ¡Túñalo todo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me mate, por favor! Toma Oh, no ¡Taparme el sol de mi base! ¡Hala, hijo de la verdad! ¡No! ¡Malditos ratones! ¡La base será borrada! ¿Cómo quiere que...? ¡Ay, ay! ¡Ya te expliqué! ¡Ya te expliqué, Matías! ¡No! ¡Koppa me dijo que lo hiciera! ¡Koppa me dijo que lo hiciera, gente! ¡No fue yo! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Jajá de mentir, Jason! ¿Qué hicieras que hay, Jason? Me van a romper la base, Jason? ¡Habla! ¡Háblate! ¡Koppa me dijo! ¡Habla, Jason! ¡Escucha! ¡Ay, gente! Voy a dejar de explotar para que me escuche ¡Jayson, por favor! ¡Calma, calma! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! Jopa fue, salí y me dijo Necesito que pongas Muchos misiles en todas las bases Y las explotes cuando te dé mi señal Yo vengo y dije Jopa, estoy todo listo, dame la señal Y me dijo, da la señal y lo hice Eso es lo que pasó Me quieren capaz de hacer esto Todos escuchamos la señal Yo pensé que ibas a calmarlos Pensé que tú tienes el elemento Por eso dije, ok, hazlo ¿Qué? No, tú Te refieres a calmarnos Y claro, pensé que habías hecho la broma de robar el elemento No, 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 bien de explotar No, 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 por favor Algo está pasando aquí, no les estoy mintiendo Jopa, ¿estás seguro que te referías a eso? Tú me dijiste que explotara sus casas Me estoy poniendo muy nervioso La primera vez que construí una casa y me la explotan No se enojen, por favor No me creo nada Es en serio, no tiene más mentira Vaya mentira más mala, loco Mi base va a ser destruida No estoy mintiendo Opa, si sabes que si rompen los cimientos se cae toda tu casa Por error o no, nos explotaron todas las bases, eh Dios, no Tirar este edificio ahora mismo Destruirlo todo Seguranta, protégeme Están en el peli de Matías Exploten eso, exploten eso Es el peli también Gente, cuidado que nos matan Cuidado que nos matan, oh dios Cuidado, cuido Uy Bien Es el peli de Matías No, mi torre Maldito sea desgraciado Hola, todas las torres Mi casa moderna, no Jason, termina en la base El último día termina esta en la base Mírate, por aquí Por reventar la base a los demás Mira lo que me está pasando, idiota Upa Uy, mira gente, voy más fluido, eh Se redujo el lag Sí, se redujo el lag Sí, sigan No me lo puedo Upa, lo que yo no entiendo es que tú me dijiste que lo hicieras No te dije nada Eh, Rorro Me hace falta un edificio nuevo Que caigas a torres No dejéis nada Cállate, ñisis Te voy a reventar si me quitan las esposas Confíame Mira mi departamento Qué felicidad Todos confiábamos en Open, Jason Mala persona Pero que no he hecho nada Segurata, mátalo Haz algo Increíble, copa No te creo Segurata, dale, dale, dale No, gente, ya No sé cuántas horas llevo a construirlo Pero destruirlo 10 minutos Uy, hay que ver un misilazo Calmado, calmado, por favor Que no tengo base Y la base de mi segurata la han roto también Pobrecito No tenía contrato de trabajo aún, gente Pongan aquí ¡Ah! 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 Yo no he hecho nada Y han destruido mi base Sin pruebas Sin nada Ahora me quedo sin nada Por culpa de Jason Que le dio por echarme la culpa a mí Miren, sí Con lo que lo conozco a Jopa Que lo estoy conociendo acá en Aberration Yo la verdad les voy a decir Estoy 100% seguro Que este buen hombre Sí nos traicionó ¡Ay, de gracia! Gente, gente, un momento Un momento ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, no? ¡Eh! 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 ¡Escuchen eso! ¡Escuchen eso! ¡Escuchen eso! ¡Eh! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Se fue hacia allá? ¿Se fue hacia allá? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Quítenme esto! ¡Quítenme esto! Síganos, síganos, síganos Que no se vayan A la fuga, a la fuga A ver, quieto todo ¿Qué, qué, qué? Ustedes dos quietos A ver ¿Quién es esto? ¿Sabes? Podríamos ir en tu Zeppelin, Matías Pero ya no tiene Matías, que no viste lo que pasó Ya tenemos que ir para allá rápido Matías, escuchamos algo por allá Iba a decir Ya nos escucha el chat No se escucha el chat ¿Qué tal a las esposas? Tomás mi puerta ¡Ay, ay, ay! Lo he visto, lo he visto Hacia allá, vamos, vamos, vamos ¡Cúbranos, por favor! Es algo raro, ¿eh? Dios, ¿qué es eso, loco? ¡Ay! ¿Qué lo has dejado de pasar? Ya está de nuevo ¡Ya, ya, ya, ya! Pero era alguien con armadura, ¿no? ¿Lo veis? No lo sé ¿Cómo está aquí? No sé, yo ahorita Como una onda expansiva ¡Tiene nuestro elemento! ¡A por él! ¡Corran, corran! ¡Ven, gente, era él, lo yo! ¿Y esto? ¡Quítenos las esposas! ¡También quiero ir con mi dinero! ¿Y esta casa? ¡Halo! 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 Ya estoy, gracias, gracias, Dios mío No sé a ver qué tenía aquí ¡Halo, esto, gente, looteando! Men, pero que esto es de nuestra tribu, ¿ven? ¡Hala, los rifle stick! Agarren rifle stick, agarren todo ¡Roben, roben, roben todo, gente! ¡Robadles, robadles! ¡Es lo mejor que sabemos hacer! ¡Es verdad! Eso es todo nuestro ¡Dios! ¡Todo la vida se ha tratado para esto! ¡Uy, lo mire esto! Gente, ¿y este lugar qué es? ¿Qué onda con esto? Gente, hay una persona ahí arriba ahora mismo ¿Lo escucharon, no? Vale, tiene que estar por ahí ¡Sí, sí, sí, para para arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! Juntamos y los reventamos ¡Let's go, gente, let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a bajar Bueno, ya estoy aquí ¿Y ese rabaguer? ¡El rabaguer! Te mueve mejor que el Rodri Que ese rabaguer, ¿eh? Sí, eh Madre mía A ver ¿Y esto es esto? ¡Dios, ¿y esto? ¡Dios, ¿y esto es esto? Tic, tienen acá también ¿Eh? ¡Dios! ¿Qué es esto? A ver, a ver Si no fue el Hoppa, entonces, ¿quién fue? Yo no fui ¡Dios! 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 O sea, literalmente tenías una base aquí montada Y no dijiste nada Exactamente No, no, no Fue culpa de Dark, todo es culpa de Dark Sí, por supuesto Fue culpa de Dark, gente ¡Me sangrippico! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué estás viendo ahí delante, cuidado! Cuidado, gente, cuidado, ¿eh? ¡Gente, quiero pasar! ¡No se quedan estancados! ¡Quiero pasar! Cuidado, cuidado, bien, bien, bien ¡No, hay que ir a limpiar, eh! ¡Hay que ir a limpiar! ¡Hala! ¡Hala, la, la, la! Esto huele que es un plan mayor, ¿eh? No puede ser todo esto ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado, que hay alfa! ¡Nivel 1000! ¿Nivel 1000? ¿Cómo? ¡Basilis, alfa, nivel 1000! ¡No muere más este basilisco! ¡Golpen, golpen! ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! ¡Dios! ¡A las torres Cesta también, gente! ¡Cuidado con las torres Cesta, eh! ¿A qué le estamos pegando? ¡No lo sé! ¡No vaya algo allá abajo! ¡Dios, Dino! ¡Me duerme el Dino! ¡Me asumió! ¿Qué te duerme? Cuidado, que tiene que hacer mucho daño este Dino, ¿eh? Es nivel 1000 ¡Miradme con el Dark! ¡Oh, Lola! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Denle, denle! ¡Golpen, golpe! ¡Basilis con nivel 1000! ¡Estás seguro de que no vengamos acá! ¡No! ¡Torpeo en el macho! ¡Torpeo en el macho! ¡Vale, vale! ¡Creo que ya! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Peotras, peotras, peotras! ¡Ay, Dios! ¡Hay una Ripper atrás, eh! ¡Hay uno aquí, hay uno aquí conmigo! ¡Me duele, me duele! ¡Me tengo que alejarme! ¡Oh, my God! ¡Me duele, me duele! ¡Me duele, me duele! ¡Me tengo que alejar, gente! ¡Dios! ¡Me voy a sacar algo, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranqui, tranqui! ¡Esto es muy loco! ¡Esto es muy loco! ¡Dios! ¡No, no veo nada, eh! ¡El dragón de roca no asustó! ¡Me doliisis! ¡Trajeron explosivos! ¡Rompen estas cosas! ¡Adiós, un pacienistro de nando aquí! ¡Rompearla! ¡Ay, mira, lombriz nivel 1000! ¡Destoy a las torres! ¡Bien, bien! ¡Amigos, aquí hay un pacienistro de nando! ¡Cuidado! ¡Entre en medio de nosotros! ¡No lo veo, cuidado! ¡Acentrarnos todos atacando donde mismo, eh! Creo que las torres de esta no nos asentan a nada, eh! ¡Mira, eh! ¡Me rompe la armadura poco poco! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, rompe la armadura con arma, eh! ¡Gente, no veo a la lombriz loca! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Yo, aquí, aquí! ¡Te rime, lombriz! ¡Un básico en elanismo! ¡Míralo, míralo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Joder, con la lombriz! ¡Aquí, la gente, no se muere! ¡Pégale, pégale! ¡Hala, hala! ¡Me ha hecho mucho daño a mí el pecho, eh! Tiene ese pociones de vida, eh! ¡Dormir mi Reaper, eh! ¡Mi Reaper! ¡Socorro, socorro! ¡Veo, gente! ¡Dormen mucho la lombriz! ¡Vamos a la torre de isla, eh! ¡Bien, toma, bien, toma! ¡Se me va a dormir la ríster! ¡Se me va a dormir la ríster! ¡Disc, cuidado! ¡Dormen mucho, duermen mucho, eh! ¡Focusen, focusen a este! ¡Murió, murió! ¡Bien! ¡Hay uno al fondo, hay uno al fondo, gente! ¡La lombriz, la lombriz! ¡Vamos, Focus! ¡Bien, bien! ¡Ah, yeah, yeah! ¡Dios! Vale, gente, tomen posiciones para sus dinos, ¿ok? ¡Hola! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Wow! ¡Fuck! ¡Gente, Reaper nivel 1000! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me bube, me bube, me bube, con maldillas! ¡Qué dijo! ¡No, no, no, mexicanos! ¡No, no, no, mexicanos! ¡Con luz, con luz, con luz! ¡Da igual, da igual! ¡Golpe, golpe! ¡Pasa con luz, también pecamos menos nosotros, eh! ¡Ojo! ¡Se va, se va, se va! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Increíble! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Lolo, que pega, chaval! ¡Sáquenla de la arena, sáquenla de la arena! ¡Golpele! ¡Ahí sí o no, se enterró! ¿Por qué se esconde a la cobarde? Le siguen a 100 años, eh, le siguen a 100 años. ¡Persía con un basilisco! ¡Se queda poco, se queda poco, 100, 800,000! ¿Cuánto le queda? ¡Os que digo! ¡500k de vida le queda, eh! ¡Ay, cómo pega, loco! ¡Fuck a you! ¿Pegan 1,800? ¡Sí! ¡Cuidado de la pared! ¡Cuidado de lo que pega! ¡Eri, feeling tu vida también, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es enorme! ¡Eres demasiado, eh! ¡Muy bien, no sea! ¡Me sale volando! ¡Uy, gurú, está volando de las... ¡¿Dónde vuela, no vale?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Otoscientos mil, ochocientos mil a la grande! ¡A la bombila, quita la desgraciada! ¿Cuánto tiene de vida esto, por favor? Ahora 500.000. ¡Un millón, 500.000 de vida! ¡¿Qué digo, hombre?! ¡Otoscientos mil! ¡Otos mil, madre mía! ¡Tío! ¡Se cierra! ¡A dónde va, guatapas! ¡No, que salga de la tierra! ¡No, alto amague! ¡El bicho inmortal! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que ha sido Josh Crew un pollo, loco! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Rafita se divierte! ¡Vamooos! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Está, estamos! ¡En mesón, arena, cabrón! ¡Está, está! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya está! ¡Al pollo, al pollo, directo a la mandíbula! ¡Ahí, metí un cambrón ahí, eh! ¡Yeah, guau! ¡¿Te mueres o qué, cabrón, no?! ¡Gracias! ¡Ahí está, lo mire, cabrón! ¡Bien, bien, bien, bien! Estaban resguardando esta zona, eh. ¡Wow! Estaban resguardando, entonces esconden algo. Tomen aire, tomen aire, dios. Gente, cálmense, cálmense. Demasiados guardas, ¿no? Tienen aquí. Disfruto el de la victoria. ¡Gente, gente, gente! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ven a lo que hay enfrente, ven a lo que hay enfrente ahí! ¡Holo, what?! ¿Qué? Ahí, a ver, vamos. ¿Eh? No veo nada. ¿Les explotó los láseres o qué? Eh, aquí tienen estos láseres. ¡Disparen! ¡Allá va, gente! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Rompo más, rompo más, rompo más! ¡Rompárense porque hay carquinos alfa! ¡Ah! ¡Ah, gente, me tunearon! ¡Cuidado, cuidado con esto! Son las torretas, son las torretas. ¡Espera, Jason! ¡Espera, espera, no! ¡Hay que romper esto primero, hay que romper esto primero! ¡Hay que romper las torretas! ¡Hay que romper estas torretas! ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Vale, bien, bien! ¡Rompan, rompan! ¿Ya están? ¡Una! ¡Dos, dos o una! ¡A ver, yo rompo esta, yo rompo esta! ¡Rompo esta, gente, cuidado! ¡Uf, uf! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Entren todos! ¡Uno chaparro! ¡Cuidado, que no los agarren, gente, eh! ¡No! ¡Pero si me ha llegado! ¡Arquinos! ¡Dios, hay un montón de gente aquí! ¡Un drop ahí, ayudándonos! ¡Bajo un drop! 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 ¡Hola! ¡Miren eso! ¡Qué de esos! ¡Dios! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Un espino de 50 metros! ¡Más que cuatro en el drop! ¡Las leyendas son ciertas! ¡Amigo! ¡Entro, dentro, dentro! ¡Dios! ¡La leyenda es cierta! ¡Me muero! ¡Tengo la R.I.P. de la mitad de vida! ¡Sal de ahí! ¡Hala, hala, hala! ¡Lo que quita eso! ¡Hala, hala! ¡Hala, chaval! ¡Posible! ¡Tengo la mitad de vida de la R.I.P. de la R.I.P. ¡Quita mucho el bicho ese! ¡Muy rápido, pega! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Focus al otro, gente! ¡Ahí está ahí, no lo veo! ¡Aquí eran 800.000! ¡200.000 de vida el Carquinos este! ¡Dios! ¡Las torres Tesla y este en medio! ¡Como si nada! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Joder, carquinos! ¡No me gusta esto! ¡Voy a romper mientras las torres Tesla, gente! ¡Para que no lo... ¡Joder! 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 ¡Joder, yo te ayudo! ¡Cuidado, no vayas a arrementar! ¡Tírales, tírales! ¡Rivientelador! ¡Murió, murió, murió! ¡Espera! ¡Puuh! ¡Joder, mi carquinos! ¡Joder, mi ríper, güero! ¡Sepárense para que rompan las Tesla! ¡Avale, bien, bien, bien! ¡Es un lío de Ripper, madre! ¡Avale, bien, 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 bien! ¡Es la que está ahí! ¡Vay, rompa las Tesla y vayan abriendo el muro! ¡Cuidado! ¡La rompo, Minnie! ¡Cuidado! ¡No te bajes del hilo! ¡Apor, ap, 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 ap! ¡Oh, my God! ¡Vale, GG! ¡Oh, my God! ¡Bien, gente! ¡Bien, gente! ¡Podemos pasar! ¡Pasen, pasen! ¿Pueden pasar? Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces El espino es 50 metros, es real No se bajen, no se bajen Ahora que un golpe los matan Ah, lo que quita, loco Apaguen las luces Apaguen las luces Por favor, me muero Ahí está, ahí está, bien, bien Ahora sí De noche peleamos mejor Estamos bailando Es enorme, gente, el mito era real, vale Nunca era mentira Siempre existió Siempre existió El espino es 50 metros Es real No le quita vida ¿Cómo que no le quitamos vida, gente? No le quitamos vida al espino Sigue teniendo 2 millones Pero si me está reventando No le baja la vida No le baja la vida No le quitamos vida, eh Sigue con 3,9 ¿Cómo que no? Tendremos que hacer otra cosa extra para poder matarlo Rompan las cosas Tesla A lo mejor es eso Nos llevamos al espino Nos llevamos al espino Ocupo que me cubran Aquí, aquí, aquí Estamos aquí, está en medio, está medio con nosotros Rompan todas las cosas Tesla Rompí una, rompí una gente Rompan la rompa No le baja la vida Si viene para acá me cruzo Si viene para acá me cruzo Tranquilo Creo que ya son todas, eh ¿Todas? No, 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 aquí tengo una, aquí tengo una La rompa Ahí, 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 ahí Ahora sí, ahora sí Ya está rota ¿Hace daño? Ahora sí, denle, 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 denle A ver, funciona o no No parece de brindar Parece que no, gente No funciona, gente No Que viene a por mí, que viene a por mí Dios, Dios No sé si podemos matar a este bicho, eh Como le hacemos entonces El chico se está matando, eh Vale, amigos Y lo quente demasiado, eh ¿Qué es esto? Creo que es esta zona de aquí Pues lo tiramos Lo tiramos, lo tiramos Ahora está haciendo un cac Estoy huyado, estoy huyado, eh ¡Tiramos, lo tiramos, lo tiramos! ¡No se caiga! ¡Fuera, Spiro! ¡No se caiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, eso es rampa, eh ¡Tirón del pern! ¡Tirón del pern! Está dentro de la cúpula ¡No le hacemos daño, loco! Ropa en el campo de fuerza 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 Con el TEC, con el TEC Tiene 250.000 de vida El campo de fuerza Ropa en el campo de fuerza No, el misión no le va a hacer mucho A la TEC ¡Dios, disparen! Lo pasa que esto calienta Tenemos que agarrar mucho rifle Así que vamos cambiando los rifles ¡Dios, dios, dios! ¡Dios! Mira, se metió el Spiro Mira que Spino Camper ¡Spino Camper! Se metió dentro de la cúpula ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? No lo sé Lo averiguaremos cuando rompamos todo esto ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Reviéntalo! Le queda poco, le queda poco ya Le queda poco ya ¡Spino Pringer! 20k Aguado que en cuanto caiga esto Se ven el Spino Se montan Se montan de una ¡Móntense, móntense! ¡Caigo, caigo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ataquenlo! ¡Apú el Spino! ¡Apú el Spino! ¡Apú el Spino! ¡Apú el Spino! ¡Golpenle! ¿Debajo? ¿Debajo? ¡Sí, ya! ¡Ya se muero! ¡Bien, bien, bien! ¡Funciona! ¡Ah, sí! ¡Funciona! ¡Fusiona! ¡Let's go! ¡Ataquen todos, ataquen todos! ¡Chútenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Ay, cargadísima! ¡Aprovechen ahí! ¡Ahora ya nada, eh! ¿Ahora qué? ¿No eres nada, Spino? ¡Espino, su cuanta metros aquí! ¡Espino también su valiente! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡Oh, lo! ¡Qué pega! ¡Espino, no, Espino! ¡Se sentó, mira! ¡Se sentó! ¡No va a cagar! ¡No va a cagar! ¡Va a ser la patada de canguro! ¡Va a ser la patada de canguro! ¡Sigan mordiendo! ¡Guárdenlo de la cabeza, gente! ¡Ah, me caí! ¡Cuidado, Jason! Vale, vale, le hemos quitado un millón de vida ya. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto tiene? ¡70 millones! ¡A mí también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú la gente que mete montones! ¡Sobre todo nadie muera, eh! ¡Cuidado al morir, eh! ¡Vigilen mucho la vida! ¡Que este bicho pega muchísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vigilen la vida del Dino también, eh! ¡Vigilen la vida, vigilen la vida! ¡Ah! ¡Vigilen la vida! Bueno, venga, que mi Reaper tiene... ¡Oh! ¡Oh, se calenta, se calenta! ¡Se calenta, se calenta, gente! ¡Cuidado, gente! ¡Ulo, lo que pega ahora! ¡Ahí! ¡Le mete slow! ¡Pero creo que quito más! ¡Pero creo que quito más! ¡Cuidado, cuidado, gente! ¡Sáquenme al lado! ¡Lo tiro! ¡Dwing! ¡Está rebugueado bien ahí! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ah, ah! ¡Vale, perdónate de vacío! ¡Ay, oh! ¡Spin-off! ¡Opa! A ver, que tiene que estar agobiado. ¡Dale, guancha play! Dale con todo lo que tenga. Vale, viene menos de un millón, ¿eh? Le estoy pillando la cola. Te dio cuenta. ¡Dale, denle 800.000 de vida! ¡Dale, gente! ¡Dale, George! ¡Dale! ¡700.000, gente! ¡Vale, vale! ¡Medio millón, medio millón! ¡¿O está San Crudo? ¡¿O está San Crudo?! ¡Yesss! ¡400.000, 100.000, 400.000! ¡Está tocadísimo, bicho! ¡Sí, se corrió la sangre! ¡Vaya, ya es nuestro! ¡Lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Es nuestro! ¡Ahora, que no tienes escapar, ¿eh? ¡Que no tienes escapar al tanto de Espino! ¡A ver, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡La civilización se juntó en este momento para poder derogar al... ¡Amigos! ¡Lo conseguimos! ¡Sigan por riendo! ¡Ahí está! ¡Yesss! ¡Yes! ¡La civilización fue este tremendo! ¡Somos los mejores! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Somos la civilización definitiva! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Alguien nos está vigiliando desde fuera, lo sabéis, ¿no? Esto es raro, gente. Esto no lo he visto en mi vida. ¿Quieren que lo explote, gente? ¿Quieren que lo explote? ¡No, no, no! ¡Calmado, calmado, un momento! ¡Ah! ¡Es muy peligroso de explotar! ¿Qué es esto, loco? Tiene energía ahora mismo. ¡Hala! ¡Hala, pero viste! Aquí hay un centro de mandos. Aquí hay un centro de mandos, ¿sabes? A ver... ¡Dios! ¡Vamos a encender esta cosa, Matías! ¡No la vayas a encender! ¡Cuidado, eh, Matín, cuidado! ¡Matías, enciéndela! ¡No, Matías, no la encender! ¡No, Matías, no la encender! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Loco, what! Gente, ¿vamos para allá? ¡No, no, no! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! Si amigos, al parecer conseguimos ascender después de todo Donde nos encontraremos con las personas que pusieron en riesgo la poca estabilidad que tenía nuestra tribu Intentando que nos eliminemos entre nosotros Aunque a veces lo hacíamos No sé si este portal llevará a toda la tribu de los Comezeta 4K al mismo mundo Pero si no es así, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Fue un placer coincidir con ustedes Y a los que llegan al siguiente mundo hay que prepararse muy bien Porque los enemigos son tan increíbles como nosotros Y tendremos que prepararnos de la mejor manera que podamos Y querida de alta la crisis a ti que estás viendo este vídeo porque llegaste hasta el final De verdad se agradece muchísimo Él es tan parte de esto como todos los demás Y ahora es momento de ascender al nuevo mundo Oh wow ¿Dónde estoy? ¿Qué le está pasando a mi implante? Parece que ha ascendido ¿Dónde están los demás? Se suponía que todos estarían aquí ¿What? ¿Y esto? ¿Qué está pasando en este mundo? Oh oh Esto no tiene buena pinta Tengo que darme prisa y encontrar a los demás Ya que parece que en este mundo Estamos atrapados aquí ¿Qué le está pasando a mi olvido? No me ha paymentado a mi